Esperemos una tarde ventuosa con ráfagas de viento que pudieran alcanzar entre 20 a 30 millas por hora durante esta noche. Esperamos un panorama mucho más tranquilo, pero durante el día de hoy podemos producir suficiente energía para un millón de hogares gracias a la información de Climate Central que nos avisan cuando tenemos condiciones ventuosas cuánta energía podemos producir. Pero mire, durante esta noche, esta madrugada, vamos a tener una vigilancia por congelación en algunos condados en el sur de Texas, ya que durante esta madrugada esperamos bajar en el termómetro cerca del punto de congelamiento. Heavenville, Encino, Zapata, Raymondville, es posible tener temperaturas durante esta noche en los 30 grados. Ya durante nuestro sábado en la tarde se nos va la vigilancia, pero empieza a subir la posibilidad de tener un pronóstico de lluvia a través de nuestra tarde y durante nuestro domingo ese pronóstico de lluvia también se queda con nosotros. Bueno, se queda con nosotros hasta la próxima semana. Así que no le recomiendo que lave su coche durante estos próximos días. Por aquí la probabilidad de lluvia se espera posiblemente entre 70-80% de la región que reciba actividad de lluvia durante este domingo. Ya la próxima semana empieza a bajar la probabilidad, pero es muy importante que lo considere porque va a subir la temperatura posiblemente a los 70 grados y nos quedamos con un pronóstico de lluvia para los próximos días. Que tenga un excelente fin de semana.